¿Qué significa que los fiscales no van a tener que emitir una imputación? Directamente van a emitir una acusación penal en contra de estos delincuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera audiencia y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años. ¿Qué significa que los fiscales no van a tener que emitir una imputación? A todo este sistema persecutorio que se está tratando de instalar en Bolivia. Sí, a veces el debido proceso te alarga y en defensa del delincuente. Yo soy abogado, pero no soy de tan humanista, yo sinceramente quiero que yo. Porque el delincuente tiene, a veces cuando estudiábamos, veíamos que el derecho penal es protector del delincuente. Así de claro. ¡Suscríbete al canal!